¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ser monísimo! ¡Quiero ser grandísimo! ¿Oíste? ¡Grandísimo! ¿Y como qué, Tito? Como un... ¡Dinosaurio! ¿Y para qué? Ser grandísimo no es tan bueno. ¿Cómo no? ¿Si yo fuera un dinosaurio? Estarías hecho un esqueletón en un museo. Esto es todo lo que ha quedado de tus grandes y fuertes dinosaurios. Pero una vez dominaron toda la Tierra. ¡Fueron los reyes de la creación! ¿Es cierto eso, pensador? Es cierto, Lili. Hace más de mil millones de años apareció la vida en la Tierra. Nuestro planeta se fue poblando con infinidad de plantas y animales. Algunos animales salieron del fondo del agua y se hicieron terrestres. Hace más de doscientos millones de años se inició la era de los reptiles. ¿Y todos los reptiles son dinosaurios? No todos. Las tortugas, cocodrilos, serpientes y lagartijas son también reptiles. Pero sólo los grandes reptiles son llamados dinosaurios. Esos son los que a mí me interesan. ¿Cómo hicieron para hacerse tan grandotes? Es que les tocó vivir un tiempo en que la vegetación era magnífica. Una temperatura constante los favorecía. Y crecieron y crecieron, llegando algunos a alcanzar hasta sesenta metros de longitud. ¡Qué bárbaros! ¡Ah! Y vivían normalmente unos quinientos años. ¡Miren esto! ¡Huevitos de dinosaurios! ¡Ponean huevos! Todos los reptiles son vertebrados de sangre fría con el cuerpo cubierto de escamas. Y ponen huevos. Son ovíparos. ¿Había muchos dinosaurios entonces? Muchos. Los más grandes, como estos, medían unos veintitrés metros. Pesaban unas veinticinco toneladas y comían hasta setecientas libras de vegetales diariamente. Parece una serpiente que se trajo un elefante y nada más comían hierbas. Casi todos eran herbívoros. Y la mayoría eran mansitos. También estos son dinosaurios, aunque no se parezcan a los anteriores. Realmente eran muy tontos. Cuerpos inmensos con cerebros minúsculos. ¡Ay! Yo creía que comían carne como nosotros. Algunos sí. Sí. ¡Lily! ¡Para! ¡Para! Unos animales muy carnívoros. Muy carnívoros. ¡Para! ¡Para! Una guerra. Y no quedó ningún dinosaurio. No seas infantil, Tito. Los animales no hacen guerras. Sí. Entonces, ¿qué pasó que ya no hay? Seguro que fue una epidemia. Eso. ¡Ah! ¡Qué epidemia! ¡Ni qué narices! ¡Una guerra! Ni guerra, ni epidemia. Fue su tamaño lo que los exterminó. ¡Su tamaño! ¡Su tamaño! Durante casi ciento cincuenta siglos, la temperatura fue constante. Luego el clima cambió. Aparecieron las estaciones y el reinado de los grandes aureos llegó a su final. Un exceso de calor o de frío es capaz de adormecer o matar a cualquier reptil. Morían sin poder defenderse ni defender a sus crías del clima y de sus enemigos. ¡Pobres bichitos! Los dinosaurios eran tan pesados que no podían huir con suficiente rapidez. Escapar o esconderse les resultaba muy difícil. No tenían un plumaje protector como las aves ni pelos como los mamíferos. Eran tan grandes que estaban en defensos. Los mató su tamaño. Lili. ¿Sabes? Ya no quiero ser grande. Al menos, no tan grande. Lili. 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 Gracias.